Hola chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile y bueno, mañana tenemos a Merodeona, ¿vale? esta noche estará en Taiwán ya disponible junto con las despientes, etc, etc y lo que vamos a hacer es probar equipitos, ¿vale? probar equipos de... bueno, voy a traer unos cuantos equipos, ¿vale? que estuvimos probando algunos en directo también para ver cómo funcionaban y demás y otros que pueden ser relativamente viables, ¿vale? teniendo en cuenta que en esta cuenta no lo tengo todo maxeado ni tengo una cuenta muy farmeada, ¿vale? porque JP, cuando sale Global, pues la dejé un poco de lado entraba a hacer la cosa diaria y poco más, ¿vale? pero dentro de lo que cabe para que veáis cómo funciona y cuánto puede llegar a ser incluso estando Pochita, ¿vale? de hecho, bueno, si veis mi Merodeona, ¿vale? tiene solamente un dupe porque pite, ¿eh? ¿vale? por ella y la carta que está a 4 dupe, ¿vale? 4 dupe porque 3 de ellos, bueno, 4 de ellos son genéricos, ¿vale? y aparte que, bueno, saqué solamente la carta así que, bueno, tenemos aquí la carta a 4 dupe que está bastante, bastante bien, obviamente, maxeada y ella también, pues es bastante rentable, ¿vale? obviamente si la tienes a full y vemos aquí que tiene 31k de ataque mágico, ¿vale? para que veamos qué puede llegar a ser este personaje si es verdad que tiene poquita defensa pero aún así con las reducciones de daño pues puede hacer alguna que otra cosita, ¿vale? así que vamos a probarlo con varios equipos que los tengo preparados por aquí también, ¿vale? y vamos a ver y explicar un poco cómo funciona el tema de estos equipos, ¿vale? obviamente, pues bueno tenemos el equipo más común, ¿vale? el equipo más común que es el mono verde que es con el equipo de Fana, Charlotte y Rill, ¿vale? como estáis viendo aquí Merdeona, Fana, Charlotte y Rill y vamos a probarlo contra varios equipos, ¿vale? como vemos, pues bueno aquí ya no necesitamos de Vanessa, prácticamente no necesitamos de Vanessa para este tipo de cosas, ¿vale? obviamente aquí le han puesto la mejora a Fana porque Fana va macheta en este caso y bueno, aquí con Rill pues la mejora, la verdad que poco vamos a hacer con ellos porque no se le pueden quitar porque tiene EA Mars pero bueno, aquí con Fana metemos ya el primer daño metemos las llamas y vamos acumulando daño, ¿vale? aquí nos cogemos un golpe bueno, tanqueamos este Rader se pone la barriguita pero bueno, como Merdeona puede quitar la barrera así que no hay problema pero bueno, estamos viendo aquí le quitamos la barrera la one-shoteamos ganamos el turno extra por Merdeona pegamos ahora en área le quitamos la barriguita también al Rade y bueno esas llamitas van ahí haciendo cositas, ¿vale? todo el rato y vemos que como no está tan cheta pues las llamitas no hacen tanto, tanto daño pero bueno vamos viendo aquí nos cogemos el golpe nos mete el town así que no hay problema porque Fana va en área vamos cargando lo que viene siendo la ulti otra vez para el tema de Merdeona con Rill pues estunear aquí no me sirve de mucho porque tiene puesta la protect de Rade pero bueno tiramos la ulti este Rade debería de volar prácticamente ¿vale? ya solamente quedan los otros dos tanques y bueno aquí con Merdeona pues vamos pegando poquito a poco le metemos lo que viene siendo el town nos pega nos lo estunea así que sin problema con eso nos pega aquí se sube la defensa y bueno ya aquí esto es prácticamente ir al... a la fatiga, ¿no? prácticamente bueno vamos antes de la fatiga obviamente le quitamos lo que viene siendo los buffos metemos aquí la skill 2 es en Mars la verdad no sé cómo nos ha muerto pero bueno pegamos lo que viene siendo un combinado para reventar lo que viene siendo ese Mars y aparte metela ahí le metemos varias llamitas le entra bastante daño ¿vale? y ahora la cuestión es matarlo antes de... bueno antes de que nos pegue él con la antimagia ¿vale? porque seguramente le vaya a hacer la antimagia o que lo mate las llamas vemos que todavía tiene bastante vida aquí con esto bueno no le saltamos la antimagia la skill le pegamos otra vez ya tiene la antimagia y vemos la vida que le queda ¿vale? que todavía tiene bastante vida y esa vida vuela ¿vale? esa vida vuela y eso que literalmente mi meroleona no tiene tantísimo ataque mágico ¿vale? no tiene tantísimo ataque mágico y es medianamente normalita ¿vale? normalita tirando a mala ¿qué pasa? en global va a ser mucho diferente ¿vale? va a tener unos 40 o 50 que más o menos ataque mágico y las quemaduras van a hacer mucho daño va a estar full dupe etcétera etcétera que obviamente para el que le tire y la saque bastante va a ser mucho ¿vale? así que vamos con el siguiente equipo para que veáis también cómo funciona y demás que en este equipo pues bueno este equipo también me gusta mucho y es con por ejemplo con Lotus ¿vale? un equipo con Lotus con el William etcétera etcétera ¿qué he hecho? ¿se ha puesto Play? ahora con Lotus con William que es un poco ir a la bajada de velocidad ¿vale? aquí bueno tiramos lo que viene siendo el combinado pues ya hemos tirado incluso el básico que es en plan de vale basta el reel vamos a tirarlo en básico ¿vale? convertimos en árbol tenemos esa ventaja metemos lo que viene siendo la mejora con la perforación de defensa y con Lotus vamos a intentar bajándole la velocidad ¿vale? vamos a ir metiéndole los inques para aceites también y demás cosa que nos va a venir bastante bien a futuro y bueno aquí nos mete el stun y nos tunea a William y a Lotus cosa que no nos cae nada bien que sea a William así que bueno comer el leona pues bueno vamos a pegar un poquito en área vamos haciendo daño bueno ese ya me ha volado prácticamente se mete la oscurita y aquí bueno ya que le ha quitado el stun al William ahora si podríamos tirar lo que viene siendo el combinado pero ya igual se va un poco a tarde ¿no? así que bueno ya vamos recuperando nos meto esto aquí no nos quita los buffos cosa que agradezco y ya podemos tirar el combinado cosa que esto tiene que ser con William no comer el leona pero bueno le vamos metiendo la llamita ¿no? que es lo que va siendo importante aquí tiramos un arbolito volvemos a acertar cosa que me sorprende la verdad teniendo en cuenta que es un 40% y bueno y lo que viene siendo esa esa Noel va afuera solamente quedaría pues lo que viene siendo la Noel y el reel pero aquí vamos a intentar meter lo que viene siendo el taunt ¿vale? le mete el taunt y aquí ahora vamos aumentando la velocidad y ahora vamos a intentar quitarme en medio estos dos o sea prácticamente con Lotus y ayudándonos con el tema de las bajadas de velocidad ¿vale? ¿se puede intentar llevar el Juno verde de verano? pues probablemente sí ¿vale? solo que el Juno de verano es a single target y es más meter incapacitar y otra cosa el Lotus por ejemplo es más bajada de velocidad en área ¿no? si es verdad que te puede servir ¿vale? pero a lo mejor no es lo más factible ¿vale? así que este sería otro de los equipitos ¿vale? con tema de Lotus y demás que está bastante bastante bien y vamos a probar otro equipito también que lo tengo por aquí ¿vale? tengo que son unos 5 equipos cosas así que os va a servir bastante otro de los equipitos que esto ya es para uno de los más guales ¿vale? más que nada porque tienes que llevar también maxeado a Fuego León y bueno Fuego León con su carta y aquí yo por ejemplo lo tengo sin dupe lo tengo tal ¿no? pero con Fuego León con el tema llama revienta prácticamente ¿vale? así para que lo tengáis en cuenta aquí más que nada es para ver cómo brilla Mero Leona pero en este caso vamos a intentar apoyarnos en Fuego León vemos aquí que bueno con Fuego León puede llegar a hacer cositas pero no es la pana fea por así decirlo porque no tiene ni dupes no tiene su carta no tiene nada ¿vale? simplemente aquí lo lleva un poco de soporte pero lo que viene siendo si lo tenéis full dupe tiene la carta full dupe pues quita muchísimo más ¿vale? aquí bueno ese Lich hubiera muerto si no tuviera la inmortalidad pero bueno vamos a ir quitando lo que viene siendo las barreras ¿vale? nos quitamos esa barrita en medio nos pega aquí un stun no hace nada así que perfecto nos tira una ulti ahora tampoco nos mata porque tenemos todavía la reducción de daño y bueno aquí otra vez ir otra vez a ir sumando las velocidades ¿no? aquí le metemos otra vez a Mero Leona vamos aumentando lo que viene siendo la ulti para el otro ¿vale? y ahora con Mereo pues podemos literalmente matar a ese Lich ¿vale? para quitar la barrera y tal por si acaso y tener otro turno y pegarle lo que viene siendo a la Noel por ejemplo ¿no? que bueno ahí no tiene llama obviamente no le mete llama pero bueno aquí le metemos con Foleón que podríamos haber matado a la Noel pero veis que le quita bastante poquito al Rill pero es más que nada por eso ¿no? no tiene dupe no está muy equipado y tal pero bueno las llamas van haciendo cositas ¿no? le pegamos aquí y lo que viene siendo Charlot creo que la llegaría a matar creo que no sí vale la mata la Mero Leona y este es otro de los equipitos que también se podéis poner ¿no? más o menos para que veáis cómo se forman cómo se van haciendo este tipo de cositas ¿no? pero bueno más que nada es informativo ¿vale? para que veáis en un combate contra otro cómo se puede llegar a usar o qué cositas ¿no? vamos con otro equipo que este también está bastante bien que este ya para los que quieren seguir llevando Julius ¿vale? que con Julius también se puede llevar alguna que otra cosa pero bueno un poco dependiente ¿no? con el tema de que al final vas a tirar más de Julius que de Mero Leona pero bueno tenemos aquí lo que viene siendo tenemos el combinado ¿vale? para que haga hacer daño metemos Llamita que se viene bastante bien se van curando metemos lo que viene siendo la perforación de defensa que en este caso se lo pondrá Julius porque va más chetado que Mero Leona en este caso y bueno aquí Julius pues literalmente borra con la ulti etcétera etcétera lo que pasa es que Julius sabemos que es un papelito ¿vale? en este aspecto cualquier mínimo golpe vuela y aquí bueno tiramos la S2 nos quitamos en medio al otro acta lo dejamos un minuto y ahora con Mereo pues tira el área para intentar reventar ¿no? reventamos al Beto esta si no llegase por la cura se hubiera muerto por la quemadura ¿vale? pero bueno aquí ya está fuera ¿vale? o sea este es rapidito este no tiene mucho misterio ¿no? es simplemente como DPS que no tiene tampoco mucho mucho misterio en ese aspecto ¿no? y como último equipo uno que estuve probando que no me disgusta pero tampoco me gusta mucho porque te quedas vendido ¿vale? te quedas vendido por ejemplo por llevar a este tipo de equipo Kemero Leona William Charlotte y Baltos ¿Baltos por qué? ¿para aumentar velocidad? sí y no ¿vale? también porque puede es uno de los más rápidos para aumentar también lo que viene siendo el ataque mágico ¿vale? que en este caso no le puse la carta de Sally creo si se le hubiera puesto a lo mejor hubiera hecho un poquito más de daño pero la tengo full dupe aquí en JP pero viene siendo ¿vale? miro que tengo esto rápido y mi William es más rápido que es el cual tiene el combinado pues meto el aumento del ataque mágico ¿vale? con Charlotte meto lo que viene siendo la perforación de defensa y ahora con William tiro el combinado ¿no? que le pegamos ahí al Julius ¿vale? que le haga más dañito ¿vale? se ponen con las quemaduras eso va haciendo bastante daño y bueno vamos viendo que como tiene más ataque mágico la Mero Leona aquí le pegamos a lo que viene siendo al Rades para ir quitando también un poquito barrera ¿no? ¿vale? vemos que le quita ahí las barreras le entra el daño y creo que ese Yulo con las quemaduras se muere ¿vale? vale sí se muere se muere prácticamente nos pega ahí nos pega a la Mereo no nos hace nada prácticamente esa Charmy se muere también con las quemaduras y aquí ahora bueno generalmente tiro la ulti tiro la ulti sí tiro la ulti para adelantarlo ¿vale? hacemos un poquito de daño y aquí ya sería eso ¿no? se va aumentando otra vez el PE del tema del William pero obviamente tiene unos cuantos turnos de retardo ¿no? el tema de su skill compartida y aquí bueno con la ulti podemos llegar a matar al Rade y tener otro turno extra y vale lo matamos prácticamente y ahora es turno extra y matamos a ese Julius ¿vale? así estáis viendo que tampoco es que haga mucho daño pero el tema de quemadura la verdad que lo está haciendo bastante polvo ¿no? en ese aspecto aquí bueno esto es un poco troleada porque le pega no puede hacer otra cosa así que mete un área esto es más de lo mismo pero bueno convierte en árbol cosa que se agradece y aquí eso es pegar un básico y a la Mero Leona es pegar con el skill 2 para quitar la barrera ¿vale? y aquí como vemos que se cueló un poquillo le bajamos un poquito menos vamos aumentando otra vez el ataque mágico y esto es roto así ¿vale? en el equipo o sea obviamente si lo tuviera muy 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 chetado pues lo que sería el primer ataque combinado de Willem lo revienta ¿vale? o sea prácticamente no a lo mejor no sé si hasta el punto de matarlo por el hecho de que a lo mejor esa Charlotte sería más rápida la Charlotte contraria que el tuyo pero lo que viene siendo el tema de de hacer daño y meter quemadura sería bastante ¿vale? y aparte también que Mero Leona le mete el town al que tiene más ataques etcétera ¿vale? porque tiene que pegar ya que la tenga full loop le va metiendo quemadura y como tiene mucho ataque mágico va haciéndole mucho daño con el tema quemadura por ese aspecto ¿no? yo por ejemplo a mí mucho que me han preguntado por qué le pongo tasa crítica también aparte a Mero Leona y es por el hecho de aparte del ataque mágico es por si te mete con un gauch que te anule las quemaduras ¿vale? ya te quita ese punto extra entonces tiene que depender más de que tu DP se hagan daño también ¿vale? por eso el tema de tasa crítica pues cuando pegas por ejemplo un combinado con William de que puedes hacer más daño y no depender de las quemaduras ¿vale? que es bastante importante pero dicho esto simplemente era eso ¿no? un poquito vídeo explicativo informativo sobre el tema de equipos que podéis llevar ¿vale? si no tenéis mucha idea con Mero Leona si no queréis llevar mono verde si queréis llevar otro tipo de personaje para más o menos tener una idea a la hora de formaros si ya tenéis equipo medianamente personaje subido para poder probarlo ¿vale? así que nada más dicho esto yo me despido por aquí espero que os haya gustado que haya sido información recuerda que mañana tenemos la Summon a Mero Leona en directo seguramente pues bueno nuestro grafes cosplay ¿vale? como normalmente siempre hacemos de este tipo de cosas y vamos a ver que tal nos va si sacamos la cartilla pronto o no lo dicho espero que os haya gustado que haya sido información recuerda que os haya gustado suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao